Buenos días, primero que nada, somos una empresa de Córdoba Capital, LMR Constructores, una empresa que hace 15 años está en el mercado de la construcción. Se dedicaba anteriormente a hacer edificios, hoy en día se dedica a hacer lo que son viviendas particulares, le da la opción a la gente de financiar su vivienda al 100%, con posibilidad de acceder a un crédito, tanto para la compra de terrenos como para la construcción de una vivienda. Tenemos diferentes tipologías de vivienda en la cual, dependiendo de la situación y poder adquisitivo de cada uno de los clientes, va a ir eligiendo la cuota que más le quede cómodo para llegar a la casa propia y tener la posibilidad de llegar cómodamente. Sabemos que muchas veces en varios lugares se le cierran las puertas con la posibilidad de un crédito hipotecario yendo de forma particular. A veces es muy difícil acceder, le piden muchos requisitos. Hoy en día con LMR traímos la simple opción de pagar una cuota mensual, para generar un scoring propio, para el cual la empresa pueda gestionar créditos a nombre de las personas, pero siempre teniendo el aval y el respaldo de una empresa que hace mucho tiempo que viene dedicándose a lo que es la construcción. Esto es destinado a la gente que tiene terreno como la que no, para la gente que tiene recibo de sueldo como la que no. Tenemos distintos tipos de financiación y distintos precios en lo que es la cuota y distintas tipologías. La gente puede ir viendo. También muchas veces la gente nos googlea y entra a la página oficial de la empresa, www.lmrconstructora.com.ar Ahí le van a salir todas las tipologías de la empresa. Tenemos cuotas que arrancan desde los 1950 pesos, que creemos que hoy en día es una cuota mucho más baja que un alquiler, en la cual el cliente puede acceder a una casa totalmente terminada, con un sistema de llave en mano, en el cual ya tiene totalmente terminada la vivienda. Acá Gonzalo le va a comentar todo lo que trae la vivienda y un poco lo que es la financiación de la empresa y cómo venimos trabajando en lo que es la zona desde lo que es Santa Fe y bajando para esta zona, ya que yo soy el supervisor encargado de la zona y acompaño a todo lo que son mi grupo de vendedores que vienen trabajando en la zona, que en este caso sería, Gonzalo, el vendedor de esta zona. Bueno, Gonzalo, explícanos. La gente quiere saber, ¿no? ¿Qué tipo de viviendas hacen ustedes? Hola, buen día. Antes que nada, te comento. Nosotros manejamos lo que es la modalidad de llave en mano. La modalidad de llave en mano te estipula una vivienda en la cual te viene con las conexiones de agua, luz, gas, cloacas, viene con lo que son las habitaciones, los placares con puerta corrediza, en lo que es la cocina, la mensada de granito, bajo mensada, la cena, viene a su vez con lo que es la bañera, el inodoro, el bidé, los blancos, grifería y azulejos en lo que son los baños. Una casa totalmente terminada, lista para que la gente se mude, prenda la luz y comience a vivir. ¿Estamos hablando de una casa prefabricada o estamos hablando de una casa de la luz? Lo importante. Nosotros no trabajamos nada prefabricado, nosotros decimos que no trabajamos casa de cartón. Todo material, tanto lo que es ladrillo tradicional, ladrillo ecológico y hasta viviendas de hormigón. Nosotros puntualmente en lo que es la zona de Salto, ya venimos trabajando hace un mes, hay varios clientes ya puntualmente en lo que es la zona y estamos teniendo la extensión de la promoción una semana más. Hemos conseguido extender la promoción una semana más, por lo que nosotros brindamos la siguiente opción a la gente de Salto. Nosotros le pedimos que se comuniquen con nosotros, le sacamos las dudas por teléfono y si realmente se encuentran interesadas, concretamos una cita. Lo solemos hacer en lo que son los domicilios propios de la gente para que esté todo el grupo familiar y así puedan sacarse todas las dudas a nivel general, ya que es una decisión que se toma siempre en familia.